Por motivos de celebrar el Día del Padre, la Municipalidad de La Tigniña, que dirige el ingeniero Carlos Reyes Roque, realizó un homenaje a todos los padres que trabajan en nuestra institución, donde se hicieron presentes a su vez los regidores de esta comuna. El alcalde y regidores fueron los encargados de brindar palabras de felicitaciones a los padres presentes. Parte de la sorpresa preparada para este día fue la elaboración de un video donde se conmemoraban gratos recuerdos. Desearles un bonito día este día domingo, no queríamos dejar pasar esta fecha tan especial y desearles lo mejor. Creo que hemos podido compartir un poco las experiencias de cada uno. Cada uno de nosotros tiene una propia vivencia, pero el ser padre pues es una tarea, creo que siempre es un reto para cada uno de nosotros. Nadie nos enseña a ser padres, a veces tenemos que ya ir experimentando. Un reconocimiento a todos los padres en su día, este domingo, se va a celebrar a todos una fecha especial de una persona muy importante en nuestros hogares, muy fundamental como es un padre, al igual que la madre. Los dos complementan la unión, el trabajo, el sacrificio del hogar. Así que les deseo a todos un bonito día y que sigan así, trabajando, luchando por su familia. Mis felicitaciones desde acá a esos responsables, porque también habemos papás irresponsables. Hay uno de ellos, mi compañero que viene. Que hoy día pues estemos haciendo un poco de reflexión los que no hemos podido hacer y los que hemos hecho también, ¿no? Hacer lo mejor. Aprovechar esta oportunidad para poder expresar unas sencillas y humildes palabras y así mismo para reconocer a aquellos padres que dedican su labor y su esfuerzo a poder encaminar a sus hijos, en poder llevarlos y conducirlos en el camino difícil de la vida. En poder trajinar y dedicar su tiempo, que probablemente pueda dedicarse a sí mismo, pero lo dedican también a sus hijos. Creo que la mejor intención, el mejor deseo, las mejores palabras deben resumirse en una oración. Y en esa oración decimos todo lo que nosotros queremos expresar. Creo que en ese aspecto todos vamos a coincidir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, el día concluyó con la entrega de presentes a los papitos y un compartir entre todos. ¡Gracias!